¡Qué bárbaro! ¡A lo recio con esto que dice! Así que nadie se quede sentado. ¡Qué bárbaro! Una asobadita, una asobadita, una asobadita, una asobadita, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, todo el mundo arriba. Guarden el pañuelo Levanten los brazos Guarden el pañuelo Guarden el pañuelo Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo, abajo Ya van a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas me la puedes parar Ya van a bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas me la quieres Hagan una rueda Hagan una rueda Hagan una rueda Kiren esa 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 rueda Deja ser la rueda, deja ser la rueda, deja ser la rueda Hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola Muevan la cintura, muevan la cintura, muevan la cintura ¡Hagan un relajo! ¡Hagan un relajo! ¡Hagan un relajo! Aplaudiendo a todos, aplaudiendo a todos, aplaudiendo a todos Hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla a guardar silencio a guardar silencio a guardar silencio a guardar silencio a cambiar de piel A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie Apaguen las luces Apaguen las luces Apaguen las luces Apaguen las luces Es que están 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 las luces Ya van a bailar la bala Y la tienes que bailar Porque si te no la bailas Me la puedes parar Ya van a bailar la bala Y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Me la puedes parar Ya van a bailar la bala Y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Me la puedes parar Ya van a bailar la bala Y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Y la tienes que bailar Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Una covalida